Ponga mi otra cantilero y que sigan las copas, que sigan y que sigan Para no sentir dolor me dijo no te quiero, eres un pasadero y yo creyendo tanto que era un amor sincero Por eso cantinero que sigan las copas, que sigan y que sigan, que sigan sus amores Por eso cantinero que sigan las copas, que sigan y que sigan, que sigan sus amores Ponga mi otra cantinero y que sigan las copas, que sigan y que sigan Para no sentir dolor me dijo no te quiero, eres un pasadero y yo creyendo tanto que era un amor sincero Por eso cantinero que sigan las copas, que sigan y que sigan, que sigan sus amores Por eso cantinero que sigan las copas, que sigan y que sigan, que sigan sus amores Música Música